Música Vamos a hacer al bebé. Vamos a recortar dos círculos que vienen en sus moldes, uno más grande, uno más chico. Al más grande le vamos a pegar un pañalito. Luego le vamos a pegar la cabecita. Le vamos a poner un gorrito. Y al gorrito le vamos a poner una bolita encima, pero lo vamos a pegar por la parte de atrás. Le vamos a poner los bracitos. Las piernitas. Ya solo le pinté una rayita a las pestañitas, les puse color a sus mejillas y un chuponcito. Y ya quedaron en nuestra arca de Noé. El elefante. La jirafa. La gallina. Parece colotería, ¿verdad? El pato. Nuestro león. La cabecita de nuestra vaca, que nomás le puse unas manchitas con marcador. Su moñito. Un puerquito. Y quedaron listos para nuestra arca de Noé. No se pierdan el tutorial. No olviden suscribirse a mi canal. Y recuerden, si me regalan un like, me regalan una sonrisa. Hasta pronto. Bye. Chau.